¿Qué se dice lo primer? Si se ha escuchado, cabrones. No le había hecho ni caso a mi Gecko. ¿Cómo que no? No, yo lo volviendo. No, pues no ha llegado tiempo. Bueno, Nacho, hasta el final del momento. Vamos, ataque frontal. Vamos a cruzar la calle. Muy bien, Lucio, lo has hecho genial. Ahí, ahí, ahí. Has caído. Te ha hablado, pues. No, la culpa ha sido del Hatsby. Que va de blanco y ha llegado a la atenuación. Va de blanco. Escúchame, eso está para clip. Eso está para grabar directo. Vale, tiran granadas por aquí. Vale, cuidado. Nacho, delante de ti lanzo granadas, eh. No amancen mucho. Te lanzo a dos. Pero ves, algún con el humo. Me he colado en la casa de la esquina. Me he colado en la casa de la esquina. Villar, villar aquí. Se me están disparando ya desde ahí. No me han volado a la casa, claro. Llegan por los callejanos de la iglesia. A un zoom, muerto. Por la principal nos viene. Camión, camión, camión en mi bin. Vale, pues meterle. Vale, meterle, meterle. Eso es un camión. Alguien lo ha evitado, eh. No hay nadie en Jardinas, eh. No, de todas formas... Métete, métete para la derecha, villar. Vale, se escucha un disparo desde mi ping. Creo que hay gente dentro. Confirme. Para 501, por aquí. Sigo recto. Intento colarme aquí por la bici, eh. ¿Oigo paso? Dos a izquierda. Muro, dos a izquierda. Sí. Dentro de la casa y peña. Muerto uno. Buena. Hostia, que eco, que susto me ha dado. Salto bici y salto muro. Ahí, ahí. Villar, en la casa, arriba. Ok. No lo veo. Muerto. Escucho, pido a Garry, por aquí. Garry, creo. Quitando Garry de ruina. No, era un OP, era OP. Ah, era un OP, perdón. No hay nada. Infantería cruzando los jardines. Marca Fox. Exactamente. Estamos capturando. Tengan algo en cementerio. ¡Qué perro! Esliza, esliza, esliza. Perdiendo. Cuidado por aquí, eh. Oma, cuidado por ahí. Vale. Pinea. Hay gente en esta casa. Me han comido por detrás en el callejón. Quince de acá. Vale. Opie en rojo, estoy aquí cubriéndolo. Vale, vale. Pues le hacemos pukaque. No veo nada aviar, eh. ¿Dónde estaban? En esta casa. ¿Muerto? Sí, sí. Ahí justo, me han disparado desde ahí. Garry, Garry, Garry. Sí, voy a ver si lo... Voy a quitarlo. Me cago en Dios. Joder. ¿La pivo? Sí. Me han disparado, eh. Me han disparado. Quítalo, quítalo, quítalo. Tienen otro Garry en mi cuerpo, justo. Este lo ha fabricado ahí. Fuera, Garry. Suministro, suministro, suministro. Joder, billar, juegan más, tío. Poneros de... En mi ping. En mi ping había infantería cuando han muerto. Vienen por los huertos. Vienen por los huertos. ¿De qué me necesita? ¿Apoyo o qué? No puede ser. Sí, en el OPI. Parece que tomamos granja. Sí, sí. Parece que no están cogiendo granja. No, ya no. Ocupados de la hu... No, ya no. ¡Eh! Esto aquí delante acabo de matar a uno. Llegan las ruinas desde el norte. Ya lo mató a Villar, pero me ha matado. No hemos hecho un Romeo y Julieta. Garry de ataque enemigo destruido en la huerta. Pin uno marca de infantería a otro. Sí, la granada la he lanzado yo. Tiro una por encima. Aguanta, Lucio. Le llega otra. Vale, de momento... Aquí he escuchado algo. Vale, échale un ojo. Estoy mirando en tu pin, eh. Sí, hay gente aquí. A mi derecha. Sí, sí, enfrente, enfrente. Granada, no avance. Joder, con esa granada. Cojo altura. No veo nada en las trincheras. ¡Hostia! Eso sí desde muy cerca, eh. Está por aquí. Puede ser que conforme yo cruzara... que estuviera a mi izquierda. A ver si lo veo with speed ese. Vale. Patrulla enemiga de francotirano. Han quitado pie aquí, ¿eh, no? ¡Vama! Tío, que no te disparan desde atrás. Desde atrás. Me cago. A paro, loco, cabrón. Yo sí. Yo voy full W. Vale, aquí. No me ha dado ni una, ni una. Es que no lo localizo, eh. Sí, sí, ahí, ahí. Ahora que te ha matado, sí, ¿no? Están aquí, eh. Villar, ¿dónde estás? Llegando. Me han platado con Keco. Estamos llegando, Keco y yo. Están en el edificio de complejo, pero hay unos que ya han cruzado la llanurita y están pegados a las casas. ¿Y qué te dan? Un abrazo y este aplauso del público. Un pin del Beti. ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando, soldado! Infantería. Villar, vente para acá. Ve dirección infantería. No sé cómo he llegado aquí. Por eso te digo. ¿Dónde estás, hijo de puta? Me está enfadando. Permite y me da una supresión. Más que es una puta meje, tío. Estoy mirando. Me creo que está detrás. No sé. No sé. Vale, habéis destruido un tanque Toma, por aquí me he cargado uno Están saltando por ahí de vez en cuando, ojo Salta, salta Eh, cuidado Tienes una vara aquí, eh ¿Una vara? Sí Va, justo delante mía Estoy haciendo tiempo para poner opi Lusius, tira para adelante, que por aquí están pasando Y te los puedes cacer Yo no puedo tirar para ningún lado ya Vale, hay gente pegada aquí Gary, lo tienes pegado al arbusto de tu derecha Aguanta Opi nuevo Es cosa mía, el juego cada vez está peor Es cosa tuya Detérez detrás, billar Joder Por Dios, saltar ya Saltando Gente, trinchera adelante Espérate, te lanzo granadas Ahí Granadita Hijo de puta, que no han tirado granada a nosotros No jodes Eso, eso que cae Y Thompson, billar, salta ya Juanma, salta, eh ¿Estáis aquí con vosotros? ¿Estáis enfrente ya? Enfrente ni pollo ¿Estáis quedando atrás? Eloy, ya está el destrago Hostia, la mía ¿Estáis quedando atrás? Vale Vale, hay muchísimos enemigos por allí Disparale, disparale Suprímelo Me cago en la puta Estoy pegado al muro Enemigo batido Justo aquí delante Joder puta Acaba de ir quitar uno el commander A ver Delante, delante, chicos Dos veintidós, Abrox Grinca, compa, le doy una buena gafa Sí Joder, Juanma, quita Juanma, quita Sale en uno y quita el otro mano Si no No sé de dónde Sin miedo Somos cero y uno Cuidado, Kiko, que van granadas Pues yo soy género no binario En esa trinchera En la trinchera Podéis medirla Ok Por el caminito ese amarillo Del mapa Están aquí Estoy dentro del recinto Estoy dentro de la granja Muerto Estamos dentro Copy ¿Por dónde vienen? Quitan Gary Son en ruinas Quitan el Gary de ruina Vale Ya pasa peligro Ya deben anular la HQ Vale No veo a nadie Vale, tengo un Recon aquí Marca exacta Fox Está esperando a que crucéis Creo que me lo he cargado Vale Quita Villar Quita Villar Granada, granada, granada Que son esos mapas Me va a campear el OPI mañana Hijo de puta Hacho y sus maravillas Ya no estaba el OPI Ya no estaba el OPI Así Tu Y Porque